acto de reparación al sagrado corazón de jesús escrito por el papa pio 11 o dulcísimo jesús cuyo unmenso amor a los hombres no ha recibido en pago de los ingratos más que olvido negligencia y menosprecio vednos postrados ante vuestro altar para reparar con especial homenajes de honor la frialdad indigna de los hombres y las injurias con que en todas partes hieren vuestro amantísimo corazón más recordando que también nosotros alguna vez nos manchamos con tal indignidad de la cual nos dolemos ahora vivamente deseamos ante todo obtener para nuestras almas vuestra divina misericordia dispuestos a reparar con voluntaria expiación no sólo nuestros propios pecados sino también los de aquellos que alejados del camino de la salvación y obstinados en su infidelidad o no no quieren seguiros como pastor y guía o conculcando las promesas del bautismo han sacudido el suavísimo yugo de vuestra ley nosotros queremos expiar tan abominables pecados especialmente la inmodestia y la deshonestidad de la vida y de los vestidos y de las innumerables acechanzas tendidas contra las almas inocentes la profanación de los días festivos las execrables injurias proferidas contra vos y contra vuestros santos los insultos dirigidos a vuestro vicario y a la orden sacerdotal las negligencias y los horribles sacrilegios con que es profanado el mismo sacramento del amor y en fin los públicos pecados de las naciones que oponen resistencia a los derechos y al magisterio de la iglesia por voz fundada ojalá que nos fuese dado lavar tantos crímenes con nuestra propia sangre más entre tanto como reparación del honor divino conculcado uniéndola con la expiación de la virgen vuestra madre de los santos y de las almas buenas os ofrezcamos la satisfacción que vos mismo ofrecisteis un día sobre la cruz al eterno padre y que diariamente se renueva en nuestros altares prometiendo de todo corazón que en cuanto nos sea posible y mediante el auxilio de vuestra gracia repararemos los pecados propios y ajenos y la indiferencia de las almas hacia vuestro amor oponiendo la firmeza en la fe la inocencia de la vida y la observancia perfecta de la ley evangélica sobre todo la caridad mientras nos esforzamos además por impedir que seáis injurado y por atraer a cuantos podamos para que vayan en vuestro seguimiento o benignísimo jesús por intercesión de la santísima virgen maría reparadora os suplicamos que recibáis este voluntario acto de reparación concedernos que seamos fieles a vuestros mandatos y a vuestro servicio hasta la muerte y otorgarnos el don de la perseverancia en el cual lleguemos felizmente a la gloria donde en unión del padre y del espíritu santo vivís y reináis dios por todos los siglos de los siglos amén y Gracias por ver el video.